¡Suscríbete al canal! ¡No he encontrado una reserva! Bueno, ya hemos hecho el check-in con su chándal para venir a hacer fotos aquí al... del Design Studio ¡Tenemos hambresita! Es que no hemos desayunado íbamos a parar a medio camino, en teoría ¿Si tenías ganas de comprarte alguna cosa, aún estás a tiempo? ¡No, no, no! Ahí hay más de una hora seguro, eh! ¡Pero seguro! ¡Pero seguro! ¡Ah, al saber de las marionetas! ¡Gracias! ¡Es que es un don! Venga, no. Te estás encontrando como un regalo. Hoy, entre el heladito, el donut baignet y todo... Madre mía, ¿eh? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos aquí y vamos a salir ya del Adagio. Sí, lo que hay que hacer es poner gasolina también. Yo la pondría cerca. Bueno, vamos a ir grabando un poquito el recorrido de la salida del Adagio a los hoteles y al Village Natur. Hasta ahora... Estoy intentando buscar los pueblos que nos dijo la recepcionista de ahí del Cebuya, aquí en Arrepeze. Tampoco sale. Habrá que hacerlo con Google Maps. Bueno, vamos a llegar hasta allí, que esto es fácil. Sí, pero hay que quitar los peajes. O el Newport le está dando el solecito ahora de buena mañana y yo no sé si lo podéis ver entre los árboles, pero está precioso. O es que está amaneciendo, está el cielo. Ya sé que no lo estaréis viendo bien como lo estamos viendo nosotros, ¿eh? A ver, escupiar por ahí el solecito. Pero... ¡Oh, qué bonito está! Hemos tenido muchísima suerte en este viaje, de verdad. Sí. Porque ha llovido, porque siempre llueve, pero ha llovido súper poco de primera hora de la mañana. Y luego todos los días súper bien. Aparte las temperaturas nos han dado mucha tregua, porque a ver, claro que hace frío, pero no, súper bien. Y mira que siempre nos quejamos del tiempo, ¿eh? Sí. Sí, hay muchas habitaciones. Pero qué bonito esto. Mira. Cuando lo ves ahí en el lago y lo ves al fondo, frotar. Por ahora no hemos desayunado. No. Así que luego seguramente pararemos en algún sitio a desayunar, algún poblucho. Sí. Algo. Veremos. Es que queríamos salir ya y para ver cómo está la situación. Porque hemos buscado información y no hay información de nada. Así que hemos dicho, salimos temprano, lo más temprano posible. Y a ver qué. Secuoya. Sí. Adiós Secuoya. Que Agusti, ¿cómo has estado ahí? Me has estado muy bien, la verdad. Sí. Ay, hay que cobrarse y poner gasolina también. Sí, ahora vamos a poner gasolina. No, es a la izquierda. Vale. Ah, ¿esto es el Santa Fe? No creo que es. Ah, no, que me equivocaste. Pensaba que era el desvío. Es el Santa Fe, ese de aquí, el Chellero. Mira, sí. Ah, mira, ahí. Y el Marvel. Vamos a ver. Y ahora, ¿por dónde vas para ir a las Vilas Natur? Pues me parece que nos hemos equivocado. Tenemos que dar la vuelta. ¿Esto es una rotonda? Sí. Sí. Acuérdate que... Sí, sí, me he equivocado. Hostia, no, que esto es la entrada. ¿Qué estás haciendo? Mierda, que me he equivocado. A ver si podemos girar aquí. Sí. No, no, que no, que nos quedamos de verdad. Qué va, nos vamos a quedar de verdad. En vez de que me hace bromas Que no te estoy haciendo ninguna broma Que no, que nos vamos ahora Que no Que sí, que nos vamos ahora, estamos dando la vuelta Que te digo yo que no Y tanto, cuidado que pasa gente Más esto que luego me emociona Y pienso que es verdad Que te digo yo que es verdad Que no es verdad Yo no estoy entendiendo nada, estoy diciendo que ahora estamos dando la vuelta Porque se ha equivocado Y él dice que nos quedamos en el Marvel Y digo que no, que no es verdad Que nos quedemos en el Marvel Que sí que es verdad Y él sigue re que re que sí A ver, me está haciendo aquí una broma Y al final A ver Como huésped en el hotel Disney ¿Cómo nos vamos a...? Disneyland Hotel New York Marvel ¿Qué? ¿Vas en serio? Con desayuno incluido Vamos a quedarnos una nochecita Que nos quedamos una noche en el Marvel Nos quedamos un día más en París Nos quedamos un día más Y en el Marvel Pero como es esto Y tenemos la Hero Station ahora a las 10 y media ¿Qué dices? Sí, la reserv vine el otro día cuando estábamos en el Secuilla Porque no lo quería hacer por la app por si acaso me pillaba O sea, queda ahí registrado Y si no lo podrías ver Qué locura la vez No me puedo creer que vamos a... Madre mía ¿Qué? ¿Te lo crees ya o no te lo crees? Yo qué sé Yo me acabo de levantar y ahora mismo Nos íbamos para la autopista No sé cómo se lo podía hacer esto Y yo... Y claro, se ha metido aquí en el Marvel Y digo... Pero diré al chico que es para dar la vuelta Claro, yo veía que el chico nos abría la barra Y digo que se está pensando que vamos aquí Y me está... Y dice, no, que nos quedamos aquí Y yo, me está haciendo la coña, claro Ha salido tan bien que ni se lo creía, la verdad A ver... Ahora el tema es organizarse con las maletas Que este va a ser nuestro sexto check-in A ver... El tema es que tenemos la Hero Station a las 10 y media Y luego podemos ir a la piscina o lo que sea Vale El tema está... Que claro, si tenemos que dejar las maletas Si acaso vamos un momento, hacemos el check-in Nos damos una vuelta por el hotel Y luego a las 10 y media hacemos el Hero Station Vale Y si quieres cambiar todo lo que sea Te cambias un momento aquí, aunque sea Claro, me tengo que cambiar Y si acaso... Me he puesto lo técnico Y acaso ya luego, si de esto, les llevamos las maletas Que nos las suban Porque yo, acuérdate que nos las subían La última vez que estuvimos aquí, las subieron Las podemos dejar en consigna Y si no, las dejamos en el coche Y vamos haciendo por el hotel Y cuando sea la hora, subimos la habitación Así que este hotel lo hemos cogido más que nada Para disfrutarlo Fue nuestro hotel que fuimos por primera vez juntos a Disney Que ya fue la sorpresa de enero Que también fue la sorpresa de su cumpleaños Y nada, no creo que vayamos a los parques Va a ser disfrutar del hotel Para estar... Porque al final es solo una noche Y en una noche si no, no... Como al día siguiente tienes que salir a las 11 O te quedas en el hotel Es que si te vas a los parques No estás en el hotel Así que vamos a disfrutar del hotel Vamos a arreglarnos y a preparar todo esto Que no sabemos... Esto es muy improvisado Creo que te ha llegado un Whatsapp ahora Ya decía yo que ahora estabas mucho con el móvil ¿Has reservado en el Manhattan? Sí Es que es raro que hayas encontrado espacio la verdad He encontrado una reserva Y yo diciéndole Espera, espera ¿A qué hora? A las 7 Tía, tempranito Pero bueno... Bueno, no comemos y ya está Bueno, vamos a hacer el check-in Y hostia, me acuerdo de la entrada esta Cuando entrábamos por aquí Tengo un vídeo con el móvil Vamos a hacer el check-in Y nos daremos una vuelta ahora primero Para ver el hotel Otra vez Que estos días La Marina está todos los días diciéndome Quiero ir a ver el hotel Quiero ir a ver el hotel Y todo el rollo Y más que nada era por esto Porque quería que la sorpresa fuera aquí Si no, si estos días hubiésemos estado aquí La sorpresa ya no hubiese sido tan... Ya lo tendrías muy visto, ¿sabes? La sorpresa ha sido que yo decía Que tenemos que dar la vuelta Y que Meli se ha equivocado Se ha metido aquí Y la está liando Y yo pensando El chico de la puta No nos está entendiendo Porque nos está abriendo Y nosotros solo queremos dar la vuelta Sí, sí, vigilante Digo, me habrá salido tan bien Que al final no se lo va a ni creer Y al final no vamos a ir Porque me va a echar de aquí Este viaje está siendo de muchas emociones Y muchos checkings Y muchos checkings En la espada de Meli No sé cómo va a acabar Pues sí ¿Te voy a necesitar una vacación? Pues sí ¿Qué tenemos que ir por aquí? Estoy rememorando el primer viaje Bueno, buenos días Bueno, ya os hemos dicho Bueno, estamos aquí En el Bliker Street Que es la calle donde está El Santo Santorum del Doctor Stream Bueno, ya hemos hecho el check-in Primero nos ha atendido una chica Súper bien Súper bien Muy maja Y luego nos han pasado con María Sí Que su Instagram es Lunares Viajeros Lunares Viajero Y nos ha atendido muy bien Súper bien Nos ha estado explicando cosas Sí, luego os iremos contando Todo lo que nos ha explicado Porque nos ha dado mucha info Nos han dado también Una chapita de celebración Que por fin hemos conseguido Una chapita en Disney Estamos contentos El periódico Que es muy guay Esto es lo del Escape Room ¿Puede ser? Sí, es como un juego Que es esto de aquí Solo está en inglés y en francés ¿Vale? La info Y es como que tienes que buscar Es como una búsqueda del tesoro O algo así Te van haciendo preguntas De Marvel Y las tienes que ir contestando Imagino que te deben ir dando pistas Para el siguiente y tal No sé Ahora nos lo miraremos bien Y cuando ya lo hayamos hecho Os lo explicamos mejor Pero que sepáis que tenéis Esta experiencia disponible Solo una cosita Que me da mucha penita Sí Nos han dado las Magic Pass Ya Y no son de Marvel Del 30 aniversario Bueno Las otras que tenemos De aquí de este hotel De cuando vinimos Sí Eran de Spiderman Eran muy chulas Por aquí por el New York Eran muy guapas Pero bueno Tenemos del 30 Sí Ah vale Bueno Las tenemos repetidas Las tenemos repetidas Pero bueno Que si nos hubiesen dado Las de Spiderman También las tendríamos repetidas Sí Pero bueno Pensaba que a lo mejor serían otras O a lo mejor habrían Sí Actualizado las Magic Pass Pero bueno De momento están dando las del 30 Nos han dicho Que hay un juego de pegatinas Sí En cada sitio del hotel O sea En cada servicio Digamos Tienen una pegatina diferente Entonces pues En recepción tienen una En la tienda tendrán otra En el bar tendrán otra Y tienes que ir preguntando A los castmembers Pues si tienen una pegatina Y así puedes hacer Toda la colección De pegatinas De aquí del Hotel Marvel Que también lo haremos Eso Ya hemos estado toda la semana Aquí en Disney Llevamos desde el lunes pasado Sí Entonces quedarnos una noche aquí Era simplemente para aprovechar el hotel Verlo bien Y disfrutarlo Y un día para descansar No creo que vayamos a los parques Ni al Village Porque llevamos toda la semana ahí Y va a ser para quedarnos aquí Ir a la piscina Ir al Hero Station Que tenemos dentro de aquí un rato Visitar todo el hotel bien Todos los pisos Ver todos los cuadros Que el primer año estuvimos Pero como también era su primer viaje Que ya venía aquí Yo ya había venido de pequeño Pero bueno Que igualmente había cambiado mucho Y como era nuestra primera vez juntos Quisimos ir a los parques Y hicimos parques Y fuimos a los parques a saco Sí Entonces claro Estás en el hotel Hicimos dos noches Sí que es mejor que una noche Que si no al día siguiente Ya te tienes que ir ¿Sabes? Porque vienes de los parques A las 7 de las he hecho Aprovechas muy poco el hotel Te vas a dormir Y al día siguiente Ya te levantas pronto Y te vas con la maleta Entonces lo bueno Es que nos quedamos dos noches Porque en una noche No hubiésemos aprovechado nada Pero claro Al ir mucho a los parques Tampoco pasábamos mucho rato No, no estuvimos mucho por aquí Y entonces esta vez Sí que ahora es para disfrutarlo un poco Así que aparte de estas experiencias Que os hemos explicado Que nos ha contado María También tenéis el Hero Station Que es lo que hablaba Mele Que no sé si os lo habíamos contado Pero bueno Es una zona muy chula Es exclusiva para los clientes Del Hotel Marvel Y son como fotocalls De diferentes escenarios De las películas Marvel Para poder hacerte fotos Además allí puedes conocer A algún Vengador también La otra vez que estuvimos aquí Conocimos a Spiderman Y hoy Me han dicho que hoy sería random Así que Así me lo dijeron Porque vine aquí a hacer la reserva El día que estaba subiendo el vídeo Del Hotel Disneyland Como no me pillaba bien el wifi En la habitación O sea Los gigas en la habitación Me fui a dar una vuelta Por aquí Por el lago Entonces Dije Ostras Voy a aprovechar Y voy a ir a hacer la reserva Aquí al Hero Station Porque no la quería hacer Por la app Porque si le dejaba el móvil Para remenar alguna cosa Para ver horarios de atracciones Y tal Y entraba en reserva Y veía en la primera página La próxima reserva Vería que teníamos el hotel Entonces no hice el check-in Ni hice nada Para que no lo viese ella Al no tener la reserva No podía ni reservar el Hero Station Pero bueno Que vine aquí A recepción De recepción me enviaron Al Hero Station Y en el Hero Station Les dije un poquito todo Y me buscaron la reserva Eso sí Quedaban muy pocas horas Y en horas que bueno Eran un poco así Diez y media De la mañana Me hubiese gustado más Al mediodía o así Pero no tenían más horas Así que sobre todo Intentadlo hacer con tiempo Porque puede ser que os quedéis sin Hay mucha gente en el hotel Y al final Esto es una cosa Al ser algo exclusivo Que se puede agotar Claro Al ser algo exclusivo Eso lo puedes hacer Si te alojas aquí Pues claro La gente cuando se aloja aquí Pues ya aprovecha Y nada No sé ¿Qué querías decir? Alguna cosa más? Pues nada Voy a asimilarlo Es súper guay Volver a estar aquí La verdad Y ahora veremos A ver cómo nos Cómo nos organizamos Porque Es un poco complicado Tenemos tan males Pero no es lo mismo De venir preparados ya Desde Yo sí que vengo preparado Claro Tú sí Porque yo sí que lo sabía Pero claro Marina Es que va con el chándal De viajar Con mi ropa de viajar Vengo con mis crocs Con el turques Ay rosa Con mis medias Compresivas Hostia Sí, sí Vamos Vamos a hacer un parón Nos vamos un poco A poner en sitio Y vamos a seguir Con el vlog Nos dejamos Y vamos a espabilar Qué nervios Vamos a la Superhero Station A ver quién hay De vengador O vengadora Do you No No a a a a a Si quieres hago el martillo Ahora la Marina nos va a deletar con su modelito Ahora venimos de la Superhero Station Y lo que os habíamos explicado antes de lo de las pegatinas Que nos explicó María en la recepción Pues ahora hemos ido a pedir, a preguntar a ver si tenía Y hemos conseguido a Fulk Así que a ver si conseguimos toda la colección Luego nos pasaremos también por la piscina Preguntaremos a la piscina Y como a la noche cenaremos en el Manhattan Que la Marina ha reservado Pues pediremos a ver allí si también tienen alguna pegatina en el Manhattan Natasha Gustos Es que me encanta la luz rosa Es que es brutal Aparte de ir a la zona esta del Design Studio Es a la piscina y al gimnasio El gimnasio donde nunca nos vais a ver en vacaciones Casi casi ni vacaciones Pero para allí hay un... Es que sabes que pasa que me he llevado las bambas De ir a correr A todos los viajes al final no las he usado Mis bambas han estado en muchos países Pero no han tocado el suelo Así que bueno vamos a ver el Design Studio Este que es para niños Bueno niños y no tan niños Y es así para pintar y tal Y está también muy chulo Por lo bien que dibujas tú Mele Tendrías que participar Porque hay un concurso Pues de dibujo Allí Y te ven Vicepresidente de Marvel Y todo eso Hemos ido a ver el Marvel Design Studio Que la otra vez que vinimos Pues lo vimos desde fuera Pero no entramos Y tienen unas mesas Que yo vi que tenían como unas pantallas Pero pensaba que eran para aprender a dibujar Pero no Tienen una parte que son videojuegos Es como una tablet Y son videojuegos para jugar Está jugando un rato a un videojuego de Spiderman Y luego tienen otra que es de vídeos Y luego hay una parte también con sillones pequeñitos Para los niños Con una pantalla donde hacen pues dibujos de Marvel Y luego tienen una mesa también con asientos Para que los niños puedan dibujar Creo que hacen algún concurso también para los críos Y luego pues fuera exponen los ganadores Así que bueno, está bien Entretenido Pues cambiamos los planes Íbamos a ir al McDonald's para comer Solo justo a las 12 ahora Llevamos toda la mañana dando vueltas por el hotel Y viéndolo y así Íbamos a ir al McDonald's porque nos quedaba así más cerca y tal Pero al final hemos decidido que como teníamos reserva hecha para el parque Y si no igualmente podíamos entrar al estar en un hotel Disney Vamos a ir al chalet de la Marionette No hemos ido estos días Y así comeremos allí medio pollo Era medio pollo, ¿no? Yo me comeré medio pollo Sí, yo el Bradford Así que hasta el final acabamos entrando otra vez al parque Sí, pero no Vamos a comer Y como mucho, mucho haremos Bud Light Year Pero ya está, ¿eh? No haremos nada de parque Así que otra vez a pasar el pase anual Hoy sí que es el último día ya Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más excusas Ahora sí que ya Hoy ya es el último día Hoy sí, hoy También nos ha ido bien Porque como ayer era festivo Ayer no había la huelga Hoy es el primer día otra vez de huelga Y así sabremos un poco las noticias Qué carreteras han cortado y todo el rollo O sea, no hay mal que por bien no venga Sí, la verdad La verdad que nos ha ido bien Porque hoy es el día fuerte de la huelga Tenemos hambresita Es que no hemos desayunado Y vamos a parar a medio camino En teoría Bueno, a medio camino no O sea, que vamos a empezar a tirar Para evitarnos todo lo de la huelga y eso Y luego vamos a parar a deselenar en algún pueblito No, esa era en teoría la idea Y ahora estamos con un hambre Que vamos a comer a las 12 Y ya estamos otro día más entrando por aquí por la entrada ¿Otro día más? No, pero hoy te voy a comer y ya está Y nos vamos a disfrutar de eso ¿Tenía o Fantasilan? Fantasilan, sí, es verdad ¿Pasamos por Entrocastillo o por el lateral? Por Entrocastillo, sí Ya, aquí estamos La cama del hotel Marvel Si tenías ganas de comprarte alguna cosa ¿O no estás a tiempo? No, 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 no No, no Hoy que en teoría no vamos a hacer parque Hay muy poca gente Pero poquísima, eh Poquísima gente Impresionante la cola para Stitch, eh Siempre hay una cola Pero de locos Para Stitch Para hacer el meet con Stitch Hay una de gente Siempre hay ahora Una cola Yo creo que ahí hay más de una hora seguro, eh Pero seguro Seguro A ver, es uno de los personajes más demandados A la gente le encanta Stitch Solo tenéis que ver la cantidad de colecciones que hay por todos sitios de Stitch Que por cierto, la nueva de aquí de Disneyland París es de Stitch también Con sus orejitas y tal Hay un Spirit Jersey y eso Pero bueno, total Lo que hablaba Que está a tope ¡Suscríbete! 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 Estamos comiendo en el chalet de la marionette Que en el último viaje que hicimos La verdad que lo descubrimos Y nos gustó mucho Y... Me le ha comido lo mismo Medio pollo con patatas Que está rico Que sigo opinando igual Creo que un poquito menos picante Estaría mejor para todos los gustos Bueno, porque dice que lleva mucha pimienta Y claro, pica Y un plato plano ¡Ay sí! O sea, te ponen unos platos Que son así rectangulares Pero súper altos A cortar, ¿sabes? Es muy incómodo De hecho, yo me había traído Unos platos de plástico Por si íbamos al... 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 Al barbecue... Al cuca uno siete Aquel Que te ponen en los mismos platos estos Pues... Un trozo de pollo Botifarras Costillas Y yo veía eso Que digo yo... Eso no lo puedo cortar así Pero bueno, al final no hemos ido Y no me he traído los platos hoy Tampoco hoy era sorpresa Así que... No lo sabía Bueno, total, que me estoy enrollando Que a mí me gustaba mucho aquí El Bradburn Que te ponen un platos así enrollado Sin pan, sin salsa, sin nada Tú luego te lo comías como querías Con patatas fritas Pues lo han cambiado Ahora viene con un pan así oscurito No sé, rollo pretzel Pero no pretzel, eh Bueno... Y con curry Que no me he dado cuenta La salsa lleva curry Y bastante curry No sé por qué lo han cambiado La verdad, me gustaba más antes ¿Qué vamos a hacer? La próxima vez que venga Pediré otra cosa Porque es que el curry es un poco fuerte No... Y no me apetecía a mí ahora curry, vaya Pero bueno, es lo que hay Que os fijéis bien en lo que pone en la carta Y nada, yo he ido a tiro fijo Yo ya sabía lo que comía Porque ya lo había comido otras veces Pero yo es lo que digo No sé, eh... Yo haría un medio pollo normal Con patatas Y tiene un... A ver, no es muy muy picante Porque a mí tampoco me gusta mucho el picante Pero sí que tiene un toque picante Nosotros solemos coger mucho en nuestro pueblo Pollos alas Para llevar Y no los especian así tanto con pimienta O bueno, no sé qué llevará Pero no los especian tanto Cuando tú pides un pollo alas En cualquier rostisería ¿Rostisería? Bueno, en cualquier pollería Bueno, o sea... Sí, rostisería Pero en catalán rostisería Bueno... Que nosotros pedimos muchos pollos alas y tal Así para llevar a veces El domingo Así en sitios así Donde te hacen comida para llevar Y... Y no los hacen así tan picantes Y no entiendo como en un sitio Como un parque de atracciones Donde también habrá muchos niños y tal Que a lo mejor no les gusta O no toleran el picante Que lo hagan así tan... No sé... Un poco picante, la verdad Yo lo hubiese hecho normal Y yo creo que estaría aún más bueno Y es lo mismo que decimos De lo del... El Brackburg de Marina Si tenían un Brackburg Así enrollado Sin pan, sin salsa Y sin nada Con un poco de patatas No sé... Porque ahora lo han cambiado Y lo ponen así con curry No sé... Que seguiremos viniendo aquí Porque nos encanta Pero son cambios a veces Que... Que cuando algo está bien Yo no... No lo cambiaría No sé... Puedes hacer un menú especial Una edición de... Porque eso está bien Porque cuando vienes muy a menudo A los parques Está guay encontrar Comidas diferentes, ¿no? Pero lo que es lo básico Yo eso no lo tocaría Así la gente pues... Bueno... Ya va a tiro fijo Y dice... Sé que esto me gusta Y ya está... Y si estás más aventurero Pues pruebas algo así diferente, ¿no? Pero vaya... No sé... Bueno... Son decisiones de ellos Que yo soy de aquí No me grabes más Me estás grabando muy de cerca Te estás envolviendo con un regalo Te estás envolviendo con un regalo Hemos venido... Que queríamos un Mickey bar Pero... Hay allí, ¿eh? En el chalet de la marionette Pero es que había una cola Que hemos dicho... Mejor vamos fuera Además hace mucho sol Y así aprovechamos el sol Y hemos ido al Molino Viejo Y de paso ahí hemos visto que había... Eh... Viñetes Bueno, uno Pero bueno... ¿Pero qué era de chocolate o...? Pues de chocolate o de albaricoque Relleno Pero bueno, que no es un viñete Que luego os lo enseño bien Pero es un donut Ya veis el tamaño A ver por aquí a lo mejor lo veis mejor Esto de viñete no tiene... Esto no es un viñete De hecho la cast member que me ha atendido Ya me ha dicho donut Sí, pero ahí en el cartel pone viñete Bueno... Ahora igualmente lo probaremos Y os iremos a ver si sabe igual o no En todo un rato porque ahora está muy frío Sí, ahora está... Estaba más frío que el helado Le estoy dando calorcito Porque yo creo que los tienen en una nevera Y está... Pero... Más frío que el helado, ¿eh? Sí, sí, sí Le estoy dando calorcito Como si fuera un bebé Esto es el viñete Esto es el viñete No sé... Mira, vale, voy a hacer un muerdo Ya que lo estoy queriendo Pero esto... Es que es un donut Es un donut Es un donut Es un donut relleno Pues la oreja no tiene nada Cuidado que se te va a caer... Es verdad ¿Y dónde está? Lo va a hacer todo abajo El relleno está todo bueno Luego lo seguiremos comiendo Cuando esté ya más calentico Está frío, ¿no? Todavía Bueno, está ahí ahí Está ahí ahí No hay relleno, las orejas ya sí Ya... Pues pierde la gracia Sí, seco Al final viene a ser un donut de puta Bueno, y ni un donut Porque el donut Es más esponjoso Más dulce No está tan dulce la parte esa No, bueno Hombre, molaría que rellenaran las orejas también Claro Para que pillase bien de chocolate Pues sí O el otro Que era albaricoque Albaricoque Pero... No está malo Pero tampoco es algo que comería la verdad Sí Vale Era para hacer la prueba del viñete de Orlando Sí Y de Los Ángeles Con el viñete de París Con lo que aquí le llaman viñete Pero que no es un viñete Es un don Sí Ahora ya sí, eh Ahora ya sé que me despido de verdad del castillo Adiós Adiós Bueno, ahora sí, con el castillo de fondo Nos vamos para el hotel Adiós Adiós 2-3-1 2-3-1 2-3-1 2-3-1 2-3-1 2-1 2-1 No Es la que está al lado de la suite La suite de Spiderman es la 2-2-3-1 Nos estamos al lado de la suite 2-3-1 Esos ah mira que guay el cuadro, el cuadro que me ha gustado del Alex Ross que lo he visto abajo en una lámina y lo tenemos en la habitación, que guapo, que casualidad es que me encanta es que es brutal es que me encanta es que ha visto el cuadro en la tienda y me dice este cuadro me suena de algo creo que es del Alex Ross que yo lo sigo porque porque me gusta y tal y ahora justo nos toca la habitación en el que está su cuadro que heavy no no es que es que casualidad que lo hemos enseñado o sea es que el cuadro es el que hemos enseñado antes allí en la tienda o sea que es que es casualidad de la vida pues bueno ya hemos enchufado todas las luces de la habitación y vamos a hacer un room tour de los míos que en este en este viaje he hecho muchos room tours estoy ya cansado de los room tours estos express que hago yo así que vamos allí vale nada más entramos por la puerta aquí tenemos a Marina que siempre la dejo aquí en la puerta para hacer los room tours nos encontramos el cuadro que tanto le gusta de Alex Ross que es espectacular espectacular ya me va la Marina comprando la lámina no sé por qué bueno como siempre espejo de cuerpo entero con mi super spirit que me regaló la Marina vale nada más entrar por la puerta tenemos algunas luces que son del baño vale pues se abren todas las luces desde aquí entramos al baño tenemos una pica recordad habitación adaptada a nosotros siempre espejo para ver todas las impurezas bueno es un baño con sus toallas los pañuelos los amenities unos vasos para enjuarte un espejo con mucha luz y nada el lavabo también para personas con movilidad reducida con sus barras el papel colgadores que siempre va a bien tener colgadores un poco de espacio ahí para poner los necesarios y tal que eso siempre viene bien y nada aquí pasamos también a lo de siempre una estantería ahí que también irá bien por ejemplo Marina que tiene desenredantes de pelo y cosas así aquí tenemos el champú y acondicionador aquí tenemos una ducha que tiene bueno el típico así tipo lluvia no está así desde arriba del techo con su telefonillo aquí nos han dejado imagino que debe ser la toalla del suelo la sillita poderte duchar sentado bueno aquí nos han dejado toallas y barras para poder dejar las toallas que se sequen y bueno esto ya lo hemos visto y salimos del lavabo puerta que comunica si sois una familia grande poderos comunicar por aquí dentro y no salir por fuera y esta es la habitación nos ha tocado una habitación de cama king size con litera y además tenemos una butaquita allí así que está muy bien me parece que también había este tipo de habitaciones a nosotros nos tocó el primer año que vinimos aquí cuando hicieron la reinauguración de este hotel tenían la cama king size con sofá al revés el sofá allí la cama king size y luego tenía como si como un sofá con una mesita y podías estar aquí viendo la tele lo podéis ver en uno de los primeros vídeos que tenemos que no hacíamos ni blog y nada tenemos aquí para lo del aire acondicionado enchufes por allí una litera con enchufes para cada litera creo que son enchufes o enchufes o luces no lo sé si con luces cada litera tiene luces para leer y nada nos venimos para aquí nos han dejado una libretita con un boli del hotel el teléfono aquí esto está muy guay porque ya en el vídeo que el que dijimos estas luces son las luces que parecen la torre de tony stark bueno tienes muchas opciones de luz y la verdad que estas quedan muy chulas tienes aquí para leer y bueno las las lámparas estas que son espectaculares con tantas opciones que tienen luego la cama que son súper cómodas y con varios cojines luego pasamos al otro lado que tenemos lo mismo la butaca un par de cuadros más aquí como tematizando la habitación la otra lámpara que también es espectacular las vistas no hablaremos porque al final es la habitación barata bueno barata de aquí y las vistas pues no son como las que teníamos el primer año que cogimos la habitación quedaba para el lago y es que justo nos quedaba el lago en medio con el iron man y eran las bueno no podíamos tener mejores vistas aquí al final da para el parking y es la planta de abajo así que no hablaremos de las vistas aquí tenemos más armario la caja fuerte plancha aquí un espacio para guardar algo bueno no para guardar chaquetas largas y un colgador para poner camisetas y así varios cajones aquí en un secador más cajón aquí tenemos la nevera una basura un taburete que quiten me puedo sentar aquí con el portátil para pasar los vídeos y todo esto es mío aquí tenemos enchufes de todo tipo de usb enchufes normales bueno está muy bien y esto aunque veáis que parece un espejo realmente es la tele que si le doy aquí a mira nos han dejado otra vez aquí todo lo de una postal nos han dejado aquí una postal y varias cositas a mira también para explicar lo del café coffee break vale por si quieres dejarles alguna opinión del hotel está guay y luego la tele que esto en teoría como todos los hoteles disney a la que le enchufas y bueno esto mola mucho porque es como si fuera un mueble bar como el que tienen abajo en el del doctor strange no se me recuerda mucho al estilo este aquí para poner las botellitas de whisky y todo el rollo no se me parece muy de bar y bueno tenemos aquí la cubitera vasos la cafetera la bacha que le gusta mucho a la marina agua tetera nos han dejado vasos también por aquí en el cajoncito aquí pues tenemos un poco de todo así que a la marina esto le gusta mucho la moqueta está que nosotros no somos mucho moqueta pero en este hotel está todo súper impecable aparte que es mitad mitad o sea mitad del de este sin moqueta incluso por ahí no hay moqueta y nada y esta es la habitación como podéis ver ese huele súper bien está súper limpio es que está nuevísimo ha pasado un par de años o tres desde que ya lo vinimos por primera vez y sigue igual de nuevo es espectacular como lo cuidan así que nada vamos os dejo ahora unas imágenes un poquito más bien hechas y nos vamos a la piscina son las cuatro y estamos bueno cuatro menos cuarto y estamos yendo ahora para la piscina hacer un bañito a relajarnos a la piscina Hoy entre el heladito, el donut beignet y todo, ¡Madre mía! Bueno, buenas noches. Ya acabamos de venir del Manhattan. Sí, hemos ido a cenar a Manhattan porque estábamos aquí en el Hotel Marvel. Queríamos ir al Skyline Bar, pero estamos un poco cansados. Se nos va a hacer muy tarde y mañana nos toca porque mi madre nos acaba de avisar de que lo de las protestas no paran de decirlo en las noticias y tal. Mañana tenemos que desayunar. Aquí en el hotel tenemos desayuno e intentaremos salir lo antes posible porque tendremos que pillar carreteras secundarias e intentar esquivar todo lo que podamos para poder salir al menos del círculo de París, que es donde estará lo gordo. Así que nada, hemos comido muy bien. Mucho. Mucho. Han cambiado el menú aquí en el Manhattan. La última vez que vinimos, que fue en el 2021, de segundo, el primero creo que era lo mismo porque también comimos lo mismo de primero, la burrata. Sí, la burrata. Que está muy rica, pero de segundo comimos lasaña aquella vez y ahora no había lasaña. Hemos cogido los ñoquis, que son con queso y con unos tomatitos así amarillos pequeñitos. La verdad que muy ricos, pero sí que es verdad que si no eres de mucho comer y tal, pues es mucha cantidad. O sea, a lo mejor es cenar tempranito porque claro, si vienes muy tarde es como que te vas a llenar mucho. Luego también decir que creo que en aquella época pagamos 45, ahora hemos pagado 55 y antes venía incluida una bebida y ahora no. Entonces la broma de cenar dos personas el menú se te va a 122 euros si no me equivoco. Eso de que no entre en las bebidas, la verdad que está muy bueno. Bueno, en mi opinión creo que un menú un poco más económico pues haría que la gente comiese más en los de esto de mesa y no tanto de quick service. Pero bueno, no soy el jefe. Esto lo deben tener muy estudiado. Si lo hacen así es porque la gente lo gasta igual. Y nada, nosotros lo seguiremos haciendo porque al final también nos gusta de tanto cuando comer de mesa. O sea, no en todos los viajes. Pero sí que lo hablábamos que al final decías, hostia, estás cenando y son 122 euros. Ojo, sí. Sí, sí, claro. Son dos platos de un postre y una bebida. Que hay mucha cantidad, por eso. Y bueno, y bueno, y todo en general, la sala, todo está muy bien ambientado. Es que el Manhattan nos encanta. Y se está muy tranquilo, no sé, cenar ahí es agradable, la verdad. Ha sido un día que hemos estado muy de relax, no hemos grabado tanto, alguna cosa hemos grabado pero ha sido más relax y pasarlo bien. Hemos estado muy a gustos en la piscina y hemos cenado muy bien y ahora descansar, mañana desayunar y nos vamos. Ahora sí que con este vlog, o sea, con este vídeo acaba ya. Acaba ya todo el... Ahora sí que ya no hay más sorpresas. No, ya está, se acabó. Como mucho puede haber una sorpresa mañana si nos quedamos tirados en mitad de la carretera con la huelga. No, esperemos que no. Pero en principio ya nos vamos, se acaban las vacaciones, ahora estaremos muchos meses trabajando. Así que temporada verano es lo que tiene, no habrán viajes y hacer hucha para poder viajar el próximo invierno. Así que nada, nos despedimos y nos veremos porque seguiremos haciendo algunos vídeos que tenemos pendientes y seguro que siempre estaremos activos por ahí haciendo cositas. Sí. Así que aunque no viajemos en verano, iremos haciendo cosas. Chao. Adiós, adiós. Gracias por quedarte hasta el final y si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y recuerda que también puedes seguirnos en Instagram en MagicCrickTV donde compartimos contenido más a menudo. Chao. Chao.